Si te vieron con otras porque cuando yo estaba bien Me decía que estabas aquí Entonces yo te esperaré detrás de esa puerta Pa' decir lo que siento Si la última vez me lo que te dije Dijiste que estabas cuando te esperaba Pero encontré lo que quieras decir Entonces que nada y como si nada Baby yo me fui directamente Para decirte todo lo que esconde la gente Para decirte que te llevo a un lugar diferente Para que sepas todo lo que me sale de la mente Es para ti baby Tan solo quiero dar todo lo que quieras Ok, te puedo hacer dominar la espera Y tú me dices todo lo que yo quiero Pero quiero escuchar algo que sea más sincero Para no decirte todo lo que quiero Porque en realidad cuando te pierdo tengo ganas De ver como yo te recupero Pero, pero, hazla a 10 Para ver si de qué realidad quiero el internet No me digas nada, te busco por internet Para decir que no me jugas conmigo como un títere Como un títere Y tenés ganas de joder con estos líderes Y me ves cada vez que me dices que es gímenes Yo no provoco los crímenes Y me ves como quiero Yo soy gímenes Soy el Eminem No solamente por la eminencia Solamente por el bloque de la gemencia Me la piden cuando yo no lo voy a ir de evidencia Por otra vez me espero en realidad para la audiencia Yo veo muy bien todo lo que tengo Entonces le digo que con lo que me mantengo Me dicen todo lo que tengo Ay, dije tengo, tengo dos veces Y no puede suelgar No me animo a soltarlo todavía Pero cuando me animo a soltar la voz Le va a reclater a un par de raperos Que dicen que no puedo Pero en realidad no saben que yo le saco el dedo Fuck you A su crew Porque no saben nada que le sobra Y tú está en él Hasta un Y yo La estoy manqueando Pero no importa Sigo en el bando Le parto La rima que te briga Le hace curta Baby No me llame No me diga Todo lo que quiero esperar de ti Si puedo estar arriba No me importa Todo lo que di antes Yo te dije que ayer venía Y yo te esperé por la venida Todo lo que decía La vida de esta vida Es algo que no quiera escuchar Así que estoy esperando Todo lo que tengo para decirte Que yo no estoy en el cerrado Solamente estoy acá Solo para cumplirte Todo lo que quiero Yo he traumado Yo he convocado Tengo todo lo como todo lo como de un bocado No me digas más nada Porque trago un acercado Como quieras Pero en realidad se me queda cuadrado Si estoy aquí o si estoy allá No me digas más nada Porque voy a esperar Porque esa vida Yo creo que os cuento Porque me voy a matar